Cuando te gusta cocinar, sabés que los secretos no figuran en ninguna receta. Aparecen en lugares inesperados. Es el secreto familiar. Las hacía tu abuelo. Las aprendió a cocinar así de tu tátaro abuelo. Las descubrió en una parrilla que ya no existe en el pueblo donde nació. ¿La vas a contar? Disculpen, le contesto y empezamos. Sí, pa. Hay recetas que se convierten en historias. Y gracias a ellas, hoy nos sentimos auténticos profetas del buen comer. Igual les pido que ese secreto no quede acá. Que lo mejoren y que lo conviertan en una nueva historia. ¡Suscríbete al canal! Para ser un gran profeta, el secreto está en compartir lo que sabés con tus amigos y disfrutar de una buena comida juntos.